de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, donde vamos a escuchar al diputado Francisco Sucre, quien asume la presidencia de esta comisión. Vamos a escucharla. Tuvimos una reunión bastante productiva y quiero reiterar que uno de los objetivos estratégicos básicos de esta comisión va a seguir siendo el apoyo irrestricto a la gran cantidad de venezolanos, a esta inmensa diáspora que aumenta en términos exponenciales, producto precisamente de la aplicación de este fracaso que han denominado socialismo del siglo XXI, que ha convertido a Venezuela en un cementerio de oportunidades y los venezolanos entonces salen al exterior a buscar esas oportunidades en el país que deberían, en países que se las ofrecen, porque su país de origen no está en capacidad en estos momentos de ofrecérselas. Los problemas que están confrontando nuestros migrantes venezolanos son de muy diversa índole, pero todos tienen un común denominador, que es la absoluta negligencia del gobierno nacional en atención a estos migrantes. Los migrantes venezolanos cuando salen de Venezuela están prácticamente a la buena de Dios. En la práctica muchos pierden hasta sus derechos ciudadanos por ser ciudadanos de Venezuela, andan con pasaportes vencidos por vencerse. Es imposible que las oficinas consulares los atiendan. En estos momentos podemos decir que el 100% de las oficinas consulares no está atendiendo a nuestros migrantes venezolanos en ninguna parte del mundo y eso ha generado una situación de indefensión, de orfandad absoluta de nuestros migrantes en el exterior. Y nosotros desde la Comisión de Política Exterior vamos a impulsar los mecanismos necesarios para que como comisión y como diputados que somos de ese pueblo que está huyendo de esta pavorosa crisis económica que estamos viviendo hoy en Venezuela, tengan la certeza de que nosotros desde aquí vamos a buscar esos mecanismos de apoyo, estamos haciendo las gestiones con los países amigos de Venezuela, gestiones consulares para buscarle soluciones prácticas más allá de la declaración, soluciones prácticas para problemas muy prácticos como por ejemplo pasaportes vencidos, la imposibilidad que tienen de movilizarse y situaciones que están confrontando los migrantes en cada uno de estos países. Ese es el espíritu que va a continuar siendo de la Comisión y vamos a seguir impulsando una política de acompañamiento a nuestros migrantes para que sepan, y quiero reiterarlo, que no están solos y que desde esta Comisión van a tener siempre ese apoyo. Bueno, ese punto, como ya muy bien lo declaró el Presidente de la Asamblea Nacional, el Diputado Omar Barbosa, nosotros estamos imposibilitados como Asamblea Nacional por restricciones constitucionales y legales de otorgar representación formal a nadie fuera de nuestro territorio. Sin embargo, nosotros estamos muy claros de la necesidad que hay de establecer un enlace con esa diáspora que crece, como les decía, exponencialmente. Y esos mecanismos pasan por nosotros poder hacer y lo vamos a, y eso lo discutimos en la reunión, vamos a impulsar la creación de, o la realización de un censo para nosotros poder determinar todos estos amplísimos grupos de inmigrantes que están en cada uno de los países y tener ubicados quiénes son, dónde están, que nos va a permitir ese censo poder ayudarlos en la práctica y tener la posibilidad de enlazarnos con ellos para tener un trabajo de asistencia desde la Comisión mucho más efectivo y mucho más eficiente. Hoy tomamos la decisión en virtud de esta restricción constitucional de esos nombramientos que, esas designaciones que se realizaron quedan sin efecto. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando con todas estas personas que todas tienen además un currículum de apoyo a la diáspora muy importante. Queremos agradecerles, por supuesto, todo lo que están haciendo y yo lo sé que van a seguir haciendo en apoyo a la diáspora, pero estamos imposibilitados de poder tener designados formales. Nosotros vamos a buscar los mecanismos dentro de nuestras competencias para poder tener una relación, un hilo conductual con cada una de las diásporas que están en cada uno de los países para que este apoyo sea lo más efectivo posible. Pero desde hoy fue aprobado aquí en la Comisión por unanimidad. Esas designaciones quedan sin efecto. Diputado, y con respecto, no sé si tienen alguna cifra. Hace unas semanas la Comisión de Familias indicaba que había muchos niños que estaban saliendo del país en esta diáspora solos. Entonces, no sé si tienen alguna cifra ustedes y qué están haciendo respecto. Y lo otro es este censo que van a realizar, qué mecanismos han discutido cómo va a ser, por correo o cómo va a ser. Sí, tienen que ser por vías electrónicas. Efectivamente, aquí estuvo una comisión de diputados, de la Comisión de Familias, estuvieron en la ciudad de Boavista, en Brasil. Y para eso precisamente es el censo. Porque recuerden que esto para nosotros es una situación absolutamente inédita. Primera vez en la historia del país. Un país que en 20 años ha recibido 1.5 trillones de dólares de ingresos petroleros. Esta ha sido la bonanza petrolera más grande de la historia de este país. Y contradictoriamente a esa realidad económica, hoy tenemos a los venezolanos huyendo de Venezuela porque no hay oportunidades, porque no hay medicina, porque no hay comida. El censo es precisamente para eso. Y no solamente niños que están saliendo solos, sino también madres y padres que dejan a sus hijos en Venezuela porque están desesperados y necesitan ir a trabajar fuera de Venezuela para poder mandarle ingresos a su familia. Entonces dejan a los niños al cuidado de hermanos, de abuelos, etc. El censo precisamente es para eso. Y ya en el mundo hay un entendimiento absoluto de la crisis que estamos confrontando los venezolanos en materia migratoria. Y esto, por supuesto, se ha convertido ya en un problema de seguridad para muchos países. Porque, bueno, el flujo ha sido tan grande que, por supuesto, cuando llegan los venezolanos a cualquiera de estos países, todo lo que es el sistema de salud, todo el sistema de atención se ve sobredimensionado. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos una realidad muy clara. En estos días, la ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas, estableció un reportaje muy serio que nosotros, los venezolanos, nos hemos convertido en el cuarto país en solicitud de asilo. Ustedes vieron esa noticia. Son más de 110 mil solicitudes. Y estamos a nivel de países como Afganistán, como Irak, Sudán, Siria, que tienen crisis, han desarrollado crisis, bueno, porque son conflictos armados que esos países han tenido. Y nosotros estamos ya prácticamente a ese nivel. Imagínense ustedes la severidad de la crisis económica que estamos confrontando, que estamos a nivel de crisis originada en otros países, pero por conflictos armados. Bueno, con el tema de eso. Diputado, quería ver si ustedes habían hablado con otras condiciones para articular, porque no es la primera vez que se habla de un censo. Incluso en la conducción de familia adelanta lo que ellos han hecho y el registro de venezolanos en el plano exterior, que ellos ya han manejado algunas ticas, no estaban por completo todavía. Entonces, claro, uno siente que es la misma iniciativa, pero de diversas condiciones. Entonces, ¿haben un punto de acuerdo para articular? Sí, bueno, el próximo martes hay precisamente una reunión de la subcomisión de asuntos migratorios de esta Comisión de Política Exterior con la Comisión de Familia, precisamente para articular el esfuerzo. El objetivo es el mismo y ya vamos a articularnos a partir de esta próxima reunión el día martes. Así que eso no va a ser ningún problema. Lo importante es que tenemos que tener un mapa claro de la situación, porque se habla de cifras de 4 millones, 3 millones. Sabemos que es una cifra bastante elevada y viene creciendo permanentemente, semanalmente crece. Es impresionante lo que estamos viviendo en los pasos fronterizos. Aquí está el diputado William Dávila a mi lado, que ha estado muchísimas veces allá. Estuvimos en Cúcuta juntos, en varios de los refugios de venezolanos, en esa ciudad fronteriza con Venezuela y de verdad que la situación es alarmante. Y en vista de esa situación de emergencia, pues nosotros tenemos una obligación legal, moral, con nuestros compatriotas venezolanos en apoyarlos en todo lo que puedan. Yo quiero dejar muy claro que nosotros vamos a ejercer a plenitud toda nuestra potestad constitucional en apoyo a nuestros migrantes y además se han hecho contactos y reuniones ya con todos los organismos internacionales que tienen que ver con el tema de flujos migratorios, principalmente con ACNUR. Así que el trabajo va a seguir siendo coordinado y nosotros como Asamblea Nacional estamos muy claros de la responsabilidad que tenemos frente a ese tema en vista además de la absoluta negligencia, muy cómoda por cierto, de quiénes son los causantes de esta crisis por la que tengamos más de 4 millones de personas afuera. Bueno, simplemente se hacen de la vista gorda y no dan ningún tipo de apoyo. Más bien lo que hacen es empeorar aún más la situación de nuestros migrantes fuera de Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos declaraciones del diputado Francisco Sucre, quien al día de hoy asume pues la presidencia de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. indicaba que una de las primeras acciones que van a tomar es realizar un censo de los venezolanos que se encuentran en exterior, específicamente para determinar cuántos o quiénes son los que se encuentran sin pasaporte en este momento. Apuntan que la cifra es bastante alta, pero que necesitan un censo para conocer cuántos y quiénes serían estos venezolanos que no... A través de correo electrónico, a través de qué mecanismo lo van a dar a conocer en los próximos días. Y sobre los delegados que habían sido designados por la gestión anterior, recordemos que el diputado Luis Florido fue removido de su cargo por esta decisión de designar delegados en los diferentes países para apoyar a la diáspora venezolana. Recordó que esto quedó sin efecto, pues constitucionalmente no se puede delegar personas en el exterior o la Asamblea Nacional no puede designar a personas en el exterior como su representación, pues esto no está avalado por las leyes y el diputado Francisco Sucre indicaba que este mecanismo había quedado entonces eliminado y que esto no significaba que no van a trabajar con las diferentes organizaciones que existen en el mundo, sino que van a hacerlo de manera articulada pero sin una designación formal. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Exetera, Oral, Miami, Orlando, Miami. Gracias por ver el video.